Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Arte y Sabor desde Casa. El proyecto para este día es la elaboración de la ovejita o borreguito de la abundancia en Shakiras. Este borreguito de la abundancia se utiliza para regalar en época de año nuevo como símbolo de abundancia y prosperidad económica. Vamos al paso a paso. Los materiales para utilizar en la elaboración del borreguito de la abundancia son Shakiras de algún color de nuestra preferencia. En este caso voy a utilizar color curuba o naranja claro. 8 Shakiras marrones, 2 Shakiras negras, Shakiras color piel y 2 color rosado o fucsia. 160 centímetros de cola de ratón, una argolla de llavero, un cascabel, 30 centímetros de cinta de medio centímetro de ancha. Fosforera, fosforera, tijeras. Inicio quemando las puntas de la cola de ratón y aplanándolas un poco. Introduzco una de las puntas en la cadena del llavero. Igualo las puntas y llegando al final hago un nudo normal. Fijo la argolla del llavero a una tablita. La lista de materiales se encuentra a un lado de la pantalla. Para trabajar el llavero introducimos Shakiras en una punta, con la otra la atravesamos en sentido contrario y halamos las dos puntas. Excepto las orejas y las paticas del borreguito que se trabajan con hebras separadas. Inicio con cuatro Shakiras del color elegido en una punta, con la otra la atravesamos en sentido contrario. Halo las dos puntas hasta llegar al llavero. Seis Shakiras del color elegido en una punta, con la otra las atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. En el color que elegí dos piel, el color dos piel, el color en una punta, con la otra las atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Ahora voy con las orejitas, se trabajan con hebras separadas. Introduce en una punta. Introduce en una punta seis Shakiras de color. Dejo las cinco que están al lado de la punta sin trabajar y regreso la punta por la primer Shakira. Halo hasta llegar a la ovejita. En la otra punta introduce también seis de color. Dejo las cinco que están al lado de la punta sin trabajar y regreso la punta por la primer Shakira. Halo hasta llegar a la ovejita. Voy ahora con los ojos. Piel, negra, dos piel, negra, piel. En una punta y con la otra la atravieso en sentido contrario. Dos piel, dos rosadas o fucsia, dos piel. Cinco color piel. Cuatro de color. Cuatro de color. Ahora voy con las paticas delanteras, se trabajan con hebras separadas. En una punta introduzco cuatro de color y dos color marrón. Tejo las dos color marrón sin trabajar y devuelvo la punta por las cuatro de color. Halo hasta llegar a la ovejita. Cinco del color elegido. Nuevamente seis. Seis del color elegido. Nuevamente seis. 5 4 Ahora vamos con las patas traseras, se trabajan igual que las delanteras. En una hebra introduje 4 del color elegido y 2 color marrón. Dejo las 2 color marrón sin trabajar y devuelvo la punta por las 4 de color. Y halo la punta hasta llegar al cuerpo de la ovejita. En la otra punta introduje 4 de color y 2 color marrón. Dejo las 2 color marrón sin trabajar y devuelvo la punta por las 4 de color. Halo la punta hasta llegar al cuerpo de la oveja. 3 de color en una punta. Una de color. Una de color. Ahora, hago un nudo normal, corto el excedente y quemo las puntas. Ahora voy a colocar la cinta y el cascabel. Quemo los extremos de la cinta. Ahora, introduzco una de las puntas en el cascabel. Coloco la cinta alrededor del cuello de la ovejita y hago una corbatica normal. Lista mi ovejita o borreguito de la abundancia. Les doy las gracias por su atención y gentileza con este proyecto. Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones, den like, comenten y compartan con sus amigos y familiares. Y que todos terminemos muy bien este año y recibamos el nuevo año con salud, bienestar y prosperidad.